Navidad es compartir, una hermosa práctica de solidaridad humana, se registró ayer de parte de las empresas Barmos, Huaraz Market, Carbón Dorado y Salón de Belleza Asbí Spa, cuyos propietarios departieron de una sabrosa chocolatada. Bueno, estamos haciendo la chocolatada para los niños más necesitados de la ciudad de Huaraz, nuestra empresa que es Barmos, la cabeza de todo este evento, nos estamos haciendo creo de 5 años, y nuestra misión es hacerlo cada Navidad para que los niños se vayan felices y contentos a su casa, y con un obsequio de nuestra empresa. Ahora hemos reunido más con todas nuestras empresas que tenemos, y así poder los niños, los niños que tengan un juguete o una prenda de vestir para los niños y un pequeño compartir, porque creo que todos los niños acá son una familia. Pero los niños no solo disfrutaron de los paletones y la deliciosa chocolatada, sino también de un espectáculo infantil, para los cuales los promotores de la actividad contrataron a un grupo especial. El coordinador de las empresas del grupo Barmos, envió también su saludo a toda la población, con motivo de estas Navidades, a través de Primera Edición. Bueno, un mensaje sería que la pasen en familia, esta Navidad y el Año Nuevo, y que si tienen sueños que lo cumplen los niños, y que nunca pierdan esa esperanza, esa esperanza de ser felices, porque todo niño, desde pequeño, sus padres les da todo el cariño y todo el afecto, que a veces un niño quiere un juguete, y no negarle, le da todo el cariño que los seres mayores podemos dar a los niños. Nada más, gracias.